Las reservas estratégicas de Linconsa y Diconsa nos permiten aquí informarles que tenemos una reserva de básicos para 100 días. Esto es muy importante para comunicarlo a la ciudadanía, porque va a ser crucial que se sepa en todo momento que hay disponibilidad de productos básicos en medio de las medidas de contingencia que se tomarán por la presencia del COVID-19 en el país. Habrá que recordar aquí que hay 300 almacenes a lo largo del país y que a partir de estos almacenes se distribuye a 26 mil tiendas. Repito, entonces, el abasto está garantizado en productos básicos para 100 días. Esto es muy importante, porque así el gobierno de la República garantiza y da tranquilidad a las familias sabiendo que habrá disponibilidad de productos básicos.